Yo no te quiero nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de caído Pero te gusta el poder, aquí me entero, faltando ahí yo Venga a nevará, donde no hay luces De una reflexión, que se luce Cuando se recuerda, de aquí en tu arco Lo reconozco, soy un adicto Y veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto ¡Suscríbete al canal!